Hola, ¿qué tal? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. Estoy haciendo otro video más y... ¡Ah! ¿Cómo? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hola! ¿No? Y ahora vamos a comprar no sé qué, pero vamos a comprar. Entonces salgamos un chance para cambiar de aires. Finalmente el sistema de navegación del carro funciona como debería, entonces quiero mostrarles esto. ¿Cómo funcionan los carros? Los espejos se abren, porque aquí se trata de maximizar al máximo el espacio. De minimizar el uso del espacio. El sistema de navegación del carro tiene una cámara trasera que es en tiempo real y te indica más o menos cómo tienes que girar así o... Cómo... Cómo tienes que... Cómo tienes que parquearte o si estás alineado, etc. Entonces es bastante útil, creo yo. Ah... Ahorita estamos saliendo. Estas líneas de ahí son para alinear el carro y para que te cuadres bien. Y ahí se desactiva. Ahorita acabo de darme cuenta que me falta el cinturón de seguridad. ¿Como? ¿Como? Ah, ¿debe? Ah, ¿debe? Ok Yosh Ahora vamos a ver Guaya, una pista de golf Oh, una pista de golf Pues, ¿Como? I think so So, so So Now, this is a beautiful sky It's a beautiful sky A beautiful sky So Happy ¡Suscríbete al canal! Este supermercado se llama Izumiya, es un supermercado en el que se pueden contar muchas cosas. Ciertamente este supermercado está cerca de mi casa, entonces grabé el trayecto a otra parte que mi madre quería irse a visitar a una de sus amigas, entonces era una florería. Bueno, no grabé eso por... ahí estaba conversando y todo esto. Bueno, vamos a ver qué encontramos porque hay un montón de cosas. Si ven, les dije que sí existían los dangos y aquí hay una prueba irrefutable de eso. No son exactamente los mismos colores que clanas, pero sí hay rosados, blancos y verdes. ¡Dango! Aquí también hay otros dangos. Si es que veo algún dango así rosado, igual lo voy a grabar para subirlo. ¡Sanshoku! Ya. No. Esto se llama Sanshoku Dango. Les dije que sí venden. Justo, justo detrás de los dangos naranjas, verdes y blancos están los dangos de clanas. ¿Sanshoku? ¿Dango? Sanshu. Esto se llama Sanshoku Dango. Sanshoku Dango. Three colors. Mmm, Sanshoku Dango. Dango de tres colores. Aquí están, sí se venden. Solo que no venden con los ojitos de clanas, pero sí se venden. ¡Dangos! ¡Yay! La publicidad de aquí siempre es bastante, para mí, cautivadora. Aunque obviamente es sexista, como en muchísimas ocasiones, una mujer hermosa, y una escoba. La super mamá o la super escoba o algo parecido, no sé qué es lo que se venden. Pero ciertamente la publicidad de aquí es fabulosa. No sé lo que hace ese guardia ahí, pero, este, tiene como que en un tipo de armario un montón de cajas de seguridad. Y parece que cambian las cajas de seguridad, no estoy seguro de qué es lo que hace. Voy a tratar de no parecer tan sospechoso. Dulces de Halloween. Bastante dulce y colorido, como para morir intoxicado del rey. Esto sí queda mal rollo desde el frente. ¡Jueputa! Uno de esos tiene noche y me cago de miedo. Bueno, ya salimos del supermercado y ya. Vamos ahorita a la casa. Este, una cosita que me gustaría mencionar es que... Un poco la diferencia de a qué hora se va, se oculta el sol. En Ecuador siempre se oculta a las seis y media, por ahí empieza a ocultarse el sol y se hace de noche. Siempre es de noche a las siete de la noche. Ya se hace de la noche. Este, pero... Aquí también, en lo que es más o menos así verano... En verano sucede eso, que el sol se oculta a las seis de las seis y media, así de la tarde. Pero ahorita como estamos ya como que en este otoño entrando a invierno, este... Hay como que una diferencia de una hora, entonces el sol se va oculta a las cinco. A las cinco y media ya está oscuro, sí. Eso me pasó ayer, sí, ayer martes. Mi última clase termina a las seis y diez de la tarde. Y usualmente cuando... O sea, estaba tomando esas clases y bueno, siempre terminaba esa clase a las seis y diez. Yo salía de la universidad y todavía estaba clarito el cielo y el sol pegaba bastante fuerte. Pero ayer me pasó que la clase empezó como que a oscurecerse y se regresó a ver a la ventana. Y eran como que a las cinco, cinco y media, sí, ya estaba poniendo el sol, se estaba poniendo oscuro. Pregunté, bueno, dicen que eso sucede en invierno. Aquí en Japón, en invierno, anochece a las... Empieza a anochecer a las cinco y media, sí, ya está claro. Entonces, eso a tomar en cuenta. Pues ahorita como que horas son, son las cuatro y veintitrés. Súmala una hora, son como las cinco y media, un poco más y ya... Se va a oscurecer. Pero a decir verdad, el clima está bastante agradable, o sea, bueno... Yo como... Como alguien que se encierra en la... En la habitación y todo, sí, odio el sol. Pero aún así, este, el clima es bastante... El clima está bastante agradable. O sea, no hace tanto calor ni tanto frío. Sí es... Agredable. Me gusta, me gusta este clima. Bueno, no sé si este video sea largo y no creo que haya algo más, este, algo más para mostrarles. Sin mencionar que estoy con 18% de batería y descargando. Así que, sería mejor que, es mejor que termine el video, este... Que termine el video aquí. Este, muchas gracias, este, por acompañarme en este día también. Este, déjame tus dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, lo que sea, pues abajo en la caja de comentarios. Y yo, pues, intentaré responderte lo humanamente posible. Muchas gracias otra vez. Yo soy Bayron. Bueno, encontraré en Japón y nos vemos la próxima.